Federico, me han bajado las defensas, ¿sabes por qué? Porque llevo un mes y medio sin tomar sin violín y megaflora y para mí los probióticos y los prebióticos son los que mantienen a raya mis defensas. Adrián González, sabes perfectamente, ¿verdad? Adrián, fíjate lo que nos ha hecho Isabel. Sí, ahora me... hoy estoy floja. Pues muy mal, muy mal. Si la flora intestinal se desajusta, entonces cuando vayas a la playa, al pueblo, a la montaña, donde te desplaces a partir de ahora que empieza el buen tiempo, pues aparece el estreñimiento del viajero, digestiones lentas y pesadas, susceptible a todo lo que son las intoxicaciones alimentarias, nervios agarrados a la tripa. Para evitar todas estas complicaciones, desde hoy mismo debemos comenzar con sin violín y megaflora, 35.000 millones de microorganismos vivos por cápsula, además esos prebióticos, fructólicos, sacario y inulina, que son el sustrato para las bacterias que no se pueden aislar de forma comercial. El mejor aliado de la flora intestinal se llama sin violín y megaflora y es del mundo natural. 4 4 6 0 0 0 0 0 o para farmaciamundonatural.es o en el herbolario o en el corte inglés. Mira, tal y como he estado hoy Zaragoza con 30 grados, yo creo que ir al corte inglés a fresquito. Oye, bueno, está mal. Te pones así, haces el santo cristo en el corte inglés y digo, ah, qué fresco. Pues por buen tiempo sin violín y megaflora. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Nos escuchas, ¿verdad? Mucha gente de Arabia Saudí, de Emiratos, etcétera. Nos dice una de nuestras oyentes, y a mí no me dieron la visa para entrar por trabajo a unas reuniones por ser mujer soltera y viajar sin un familiar. Hombre, no valían mis compañeros de trabajo ni siquiera como cuidadores. O sea que... Eso es, eso es Arabia. Arabia es una dictadura despótica, teocrática, donde una colección de horteras majaderos les sale el petróleo por debajo de los pies. Y de eso viven. De una cosa que no han trabajado, donde no tienen ningún mérito, que no han trabajado ni han heredado, que han tenido la suerte de estar encima. ¿Y qué han hecho con eso? Pues seguir en un pueblo de esclavos, donde los ricos tienen esclavos y hacen esclavos a los que se dejan comprar. Compran mucho al que se vende. No pintamos nada. Bueno, que nos vamos a Federico. Viene Teresa de la Cierra. Ojo, ojo, eh. Además, ahora que cambia el tiempo. Poros abiertos. Bueno, vamos a hablar de... Por sus poros abiertos los conoceréis. Vamos a hablar de skin céuticas que... A ti te han mandado... Tienes una piel perfecta. Sabes que ahora ya sé de pieles. Llevo tantos... Bueno, pues tienes un máster aquí. Bueno, ya voy aprendiendo de todo. Pero es verdad que los poros abiertos son la clave. Sí, lo dicen siempre. De hecho, es la diferencia entre una buena y una mala piel. Es que vienen de skin céuticas, que ahora mismo yo creo que son una de las marcas de farmacia más importantes y probablemente la mejor en lo que a cuidados se refiere. Dicen que son los serums con mayor concentración de producto y que funcionan por encima de otras marcas. Así que en un ratito vamos a entrevistar a sus creadores. Y luego encima viene el doctor Carlos Morales Raya, que es un clásico de la belleza española, que tiene una clínica fabulosa y que los utiliza precisamente en su establecimiento. Pues muy bien. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Gracias. 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 Gracias.